Ya fue presentado el nuevo director técnico de Gallos Blancos, Leonardo Ramos. No te pierdas la entrevista exclusiva en Papuro Gallo, hoy a las 6 de la tarde en nuestra señal y fanpage de Magazine TV Querétaro. A continuación, más información. Este jueves, el Comité Técnico de Salud aprobará el dictamen del Protocolo de Detección de Contagios de COVID-19 y la Carta Compromiso de Corresponsabilidad, la cual deberán firmar los padres de familias para que sus hijos asistan a clases presenciales, informó el secretario de Educación en el Estado. UCEBEC informa que la inscripción extemporánea en Educación Básica para el ciclo escolar 2021-2022 iniciará el lunes 30 de agosto y culminará el próximo 10 de septiembre. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Querétaro comienza a registrar cancelaciones en los restaurantes para los festejos patrios por los contagios de COVID-19, informó Octavio Mata, presidente de la Cámara. En tres años se ha consolidado la seguridad pública en el municipio del Marqués. La administración que encabeza Enrique Vega Carriles ha destinado más de 370 millones de pesos para seguridad y prevención del delito, informó el secretario de Seguridad de esa demarcación. El municipio de Querétaro logrará para noviembre la instalación de 25 mil nuevas luminarias que beneficiarán a 306 colonias de la capital. Lo dio a conocer la secretaria de Servicios Públicos Municipales. Algo diferente, algo seguro, algo muy sabroso, Suite 18 del Hotel Impala. Terraza, cantina, botanera sabrosísima en el Hotel Impala, sin problema de estacionamiento, entrando por corregidora al subterráneo. Ven a disfrutar, estupendas botanas, en el mejor lugar, con el mejor ambiente. Suite 18, lo nuevo, lo mejor, diferente, atrévete a probar Suite 18 o Hotel Impala. Esta cápsula informativa es presentada por Sushito. Quédate en casa, nosotros te llevamos el sushi. Y también visita nuestras redes sociales, Magazine TV Querétaro. La Saleta de la Boletaro. Lana F portilla. La Bolesa de la Bandeira. La Baila. La B Cherokee. La Baja.